Hola bracheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal Y bueno, espero que se les estén pasando súper bien en esta cuarentena Esta cuarentena está súper fuerte, pero hoy vengo con cosas positivas O sea, ya que estamos tan encerrados en la casa, vengo con 7 maneras en las cuales tú puedes combatir esa ansiedad de comer Porque ahora al estar en este encierro, la cuarentena, nos da mucha ansiedad para comer Entonces te voy a compartir 7 tips que puedes adquirir a tu vida, puedes implementar en tu vida para que puedas combatir la ansiedad Aquí te va el primero La primera es la más conocida que es la avena La avena es buena, rica en vitamina B, fibra, magnesio Ayuda a la buena salud de nuestro sistema nervioso y funciona como un sedante natural, suave Por eso se recomienda para combatir los síntomas de ansiedad Y en realidad cuando tú te la comes en la mañana, como de desayuno, te mantiene por mucho tiempo lleno Por eso se recomienda comer avena cuando tú estás a dieta o cuando estás cambiando tu alimentación para que te mantengas lleno y te sientas lleno El segundo tip que te voy a dar es que comas almendras De unas 6 a 12 almendras al día Las almendras son una fuente muy rica de vitamina E, fibra, magnesio y tiene grasas saludables que ayudan a quitar el hambre También el tip número 3 Los frutos secos son muy buenos para combatir el hambre Como ya mencioné, los frutos secos como las nueces, las almendras son ricas en vitamina B Y que forman un papel muy importante en disminuir la ansiedad Los frutos secos vengan a mí Otra manera de reducir la ansiedad es que vas a reducir el café Tenemos entendido que la cafeína acelera el metabolismo Pero el café negro, sin azúcar, sin leche, o sea, amargo ¿Y por qué debemos reducirlo? Porque la cafeína en exceso puede causar ansiedad Tiene efectos como nerviosismos, nauseals y temblores Es mejor tomar infusiones de frutas, hierbas o aguas aromáticas Por ejemplo, como la manzanilla El tip número 5 es que vamos a tomar mucha agua De 6 a 8 vasos al día El agua es esencial para el buen funcionamiento de los órganos en nuestro cuerpo Y realmente el estar bebiendo agua nos da la sensación de que estamos llenos Y eso nos va a quitar la ansiedad El tip número 6 es que vamos a mantener la mente ocupada Para que nuestro cuerpo no esté pensando en comida En que, ¿y qué yo voy a comer ahora? ¿Y qué yo voy a comer después? O sea, mantener la mente ocupada Con alguna actividad física que te brindará muchos beneficios a tu cuerpo y también a tu mente El tip número 7 y último es la canela La canela ayuda a regular los niveles del azúcar en la sangre Lo que nos va a ayudar a disminuir la ansiedad por comer ¿Cómo puedes usar la canela? Bueno, pues puedes echárselo al té, al café o por arriba a las frutas cuando te las vayas a comer Ya ustedes saben, estos tips están buenísimos para combatir la ansiedad Yo en verdad aplico mucho el del agua El de la canela lo estoy poniendo poco a poco No me gusta ponérselo al café porque como que me le cambia el sabor al café Entonces voy a tratar Pero ya yo lo había intentado con las frutas y en verdad me gusta Porque no se siente tanto el sabor a canela Cuando tú ligas el sabor de la fruta y la canela así en tus glándulas gustativas Sabe bueno, en verdad Entonces ahí sí me gusta con la fruta Esa es una de las maneras que yo me como la canela Mantener la mente ocupada en esta cuarentena es un poquito difícil Porque es que tenemos demasiado tiempo libre Pero también se intenta porque el que persevera alcanza El de la avena en la mañana también yo la he tratado mucho Yo me he comido la avena así como trasnochada Como dicen, como que tú la ligas con leche La ponen en un vaso La ligas con leche Con fruta Y la tapas Y al otro día tú te la comes Como que la metes en la nevera Y al otro día te la comes No me acuerdo ahora mismo como que se llama Yo tengo un video de eso, se los voy a dejar por aquí Que ya lo intenté de varias maneras De cómo comerte la avena trasnochada Ah, y también la avena tú te la puedes comer en la mañana Le pones frutas por arriba Nueces, semillas como la chía La nuez como la almendra Y así Y bueno, esos fueron los tips que les tenía hoy Para combatir la ansiedad para comer De comer en esta cuarentena Espero que lo pongan en práctica Para que no engordemos mucho Para que cuando se vaya esta cuarentena No estemos tan gordos Y nos quepa el bikini Porque se vienen unas buenas vacaciones Después de este encierro Aquí en la casa Para todos Yo lo que creo es que cuando se acabe esta cuarentena Hasta el que no le gustaba Ir a la playa O a los ríos O al mismo parque Ahí cerca de la casa Va a ir Espero que les haya gustado este video No olviden de suscribirse a este canal Darle like a este video Si te gustó Activar la campanita de notificaciones Para que YouTube te avise Cuando yo suba un nuevo video Y nos vemos en el próximo Bye Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!